La semana pasada nos preguntábamos si se le estaba cayendo el equipo a Pep Guardiola. Bueno, pues siete días después podemos confirmar que la crisis es real, que no estamos tirando de hipérbole, que no estamos haciendo clickbait. Nunca en su carrera Pep Guardiola ha tenido una racha tan mala como esta. Lo vamos a analizar con seguramente la persona que mejor conoce el Manchester City aquí en España, que es el señor Álvaro de Grado. Y también, oye, que yo tengo una duda. ¿Ruthbert Nistelroi le deja el listón muy alto al señor Amorín? ¿Qué va a hacer en el Manchester United el sustituto de Ten Hag? Buena Weidays, la verdad. Muy buena Weidays. ¡Valeo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Es en pantalla la persona que mejor conoce al Manchester City en Europa y parte de Latinoamérica, iba a decir. Camiseta de fuera caretas. Ha venido hoy corporativo el señor Álvaro de Grado. Se ha gastado el dinero Manu Falcón en que le patrocinemos el canal, básicamente. Lo he dicho en la entrada, querido. Dijimos la semana pasada, ¿se le está cayendo el equipo a Guardiola? Ahora, pues podemos decir que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Están siendo semanas complicadas para el City, ¿eh? Porque, bueno, es un terreno desconocido totalmente para los que seguimos la Premier League, sobre todo en estos últimos años. Terreno desconocido porque no sabíamos de un momento en el que el City perdiera constantemente. Y eso es lo que lleva pasando dos semanas. O sea, es poco tiempo, pero para lo que estamos acostumbrados es constantemente. Son cuatro partidos seguidos y las sensaciones que no eran del todo buenas antes de empezar a perder se están confirmando ahora que están perdiendo. Entonces, digamos que hay una causa de estas derrotas que ya olíamos hace semanas y que ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ahora lo comentamos, ahora lo comentamos porque se ha ido el Liverpool en la Premier, se ha escapado el liderato y no con el City, que con el City, bueno, todavía está, creo que son... O sea, es un poco más de un partido, es con el resto. Con el resto tiene una distancia ya bastante considerable y cuidado porque estas distancias no son las que se recuperan en un momento. Sí, porque además con el Liverpool tengo la sensación de... Bueno, ya pinchará, ya pinchará, pero llevo pensándolo desde septiembre. Cuando vuelvas del parón te vas a meter casi en diciembre y salvo desplome, es que el equipo está como un avión. Pero es que el Liverpool, ojo los partidos que tiene cuando vuelva en diciembre, tiene una racha que creo que es, además del Madrid en Champions, tiene City, Newcastle, Everton, que son evidentemente City por ser lo que es, Newcastle que está muy bien ahora mismo, después de además ganar ayer, y luego el Everton que es derbi para ellos y que algunos años le ha costado la victoria incluso. Entonces, bueno, está impresionante el Liverpool, a mí me encanta, hemos hecho más de un comentario en estos lunes sobre el Liverpool, pero hoy el día está, el foco está en el segundo clasificado de esta Premier League, que ahí ves los dos puntitos rojos al final, que son dos derrotas consecutivas, y que la del Brighton del otro día es de las que marca mucho, porque yo creo que cuando llegamos al partido, al descanso, decíamos, joder, esto el City lo tiene que ir ganando 2-0-3-0. O sea, en el descanso, era para ir ganando 0-2-0-3, y lo que pasa después es toda la debacle que vamos a comentar ahora mismo. ¿Quieres ir directamente al Manchester? Hoy te notaba con ganas de hablar, hoy no hemos ni siquiera divagado con nuestras historias, y mira que el viernes comimos juntos y todo eso. Claro, yo es lo que te iba a contar, que fíjate, o sea, esto es porque Manu Falcón nos ha vestido a todos los de la comida del otro día, que estuvimos ahí unos cuantos. Tuvo de todo esa comida, ¿eh? Tuvo trifulca incluso. Tuvo trifulca, tuvieron que sacar el bar, tuvo revisión de bar ahí al lado, que decir, callaos un poquito, cuidaos. Bajen el ruido, ruido mesa de al lado, ¿eh? Ruido mesa de al lado se quejó y dijo, aquí estáis haciendo más ruido de la cuenta, por favor, cálmense, dejen de discutir, porque, bueno, me va a quejar al restaurante. Y nada, no... Sorprendentemente, Iñaki bajo el foco en esas cosas, ¿eh? Siempre le salpica a él, ¿eh? Por lo que sea, tú y yo no estábamos involucrados en la movida. No, esta vez yo no. No, yo tampoco. Yo, de hecho, estaba muy presente y muy cerca, pero no era protagonista. Y nada, eso, que conocimos a Manu Falcón, al menos yo personalmente. No sé si tú lo conocías personalmente. No, y es altísimo. Es altísimo, sí, 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 sí. Yo no lo tenía tan catalogado en mis medidas. Y más alto que yo, evidentemente. Y luego, bueno, eso, nos trajo una camiseta cada uno. Así que he dicho, me la voy a poner hoy en un canal primo de Fuera Caretas, como es este. ¿Y tú qué te pediste de postre? El brownie con helado, siempre. O sea, para mí es el top uno de los postres que existen. Te falta calle, ¿eh? ¿Por qué? Yo me pedí tarta de queso. Esa tarta de queso... Yo pediría tarta de queso en los sitios donde sé que me van a hacer una magnífica tarta de queso. Pero aquí iba a ciegas y yo a ciegas tiro de brownie con helado. Siempre, ¿no? O sea, no dudas. No, no. Para mí es como los helados cuando tú te pides una tarrina. Yo voy a Estrachatela. O sea, son cosas que ni me lo pienso. Igual que cuando, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo ahí lo tenía clarísimo. ¿Querías ser periodista ya de mayor? O mamporrero, ¿no? ¿Qué se dice ahora? Periodista terrorista desde que tenía cinco años. O sea, eso no había dudas. Pues con los helados de tarrina me pasa igual. Con el postre no me pasa igual. ¿Con la comida favorita? ¿Tú qué dirías? Si te dan... Yo soy muy básico. Yo siempre me da mucha rabia esa pregunta porque, de hecho, me da rabia la gente que la sabe responder. Yo tengo muchas comidas que me gustan mucho. Entonces, la tortilla de patata de mi madre es top uno, seguramente. Claro. Pero yo aquí también me guío también por lo que he mamado y he comido en casas de mis padres. O sea, para mí los filetes de pollo empanados... Uf. O sea, yo el día que me vaya a ir de este mundo quiero comer o cenar filetes de pollo empanado. En plan, antes de la inyección letal... Antes de la inyección letal, ¿no? Tráigame siete filetes de pollo así pequeñitos, pum, y uno detrás de otro. Ningún problema. Y los puedo mezclar o con nada, o con ketchup, o con ensalada de tomate. O sea, me van todas las variantes de más saludable a menos saludable. Me da exactamente igual. Pero una cosa, si te van a poner la inyección letal, ¿para qué te vas a pedir una ensalada? No, bueno, pero con tomate está delicioso. Y yo, esos filetes de pollo empanado. De hecho, mis hermanos están hasta las narices de mí porque cada vez que voy a casa y digo, quiero comer esto... Porque yo en mi casa he decidido no hacerlos nunca. Porque no voy a llegar al nivel de calidad y de gusto como los siento en casa de mis padres. Entonces, he decidido no hacer nunca filetes en vano si los tomo una vez al mes o una vez cada X tiempo que voy allí. Y te sientes pleno en ese momento, ¿no? Y ese momento es felicidad absoluta. O sea, felicidad absoluta. Voy a estornudar. Bueno, si habéis notado una pausa en el vídeo es porque a señora Valderrado le ha dado un ataque de estornudos. Ha tenido que venir la ambulancia. Un momento, casi se muere. ¿A ti no te pasa esto de que cuando estornudas una vez puedes llegar a hacerlo 13 veces? No. A mí sí. A mí sí. Pero tenía una compañera de trabajo que era bestial. Cada vez que estornudaba, hacíamos porra en el trabajo a ver cuántas veces. La máxima fue 11. No, no. Yo llego a hacer 15 o así. Te lo prometo porque a veces cuando empiezas... Al del capítulo de los hechos que estuvo ahí por no sé cuántos años y quería morir, pues en tu casa con los estornudos. Cuando empiezas muy rápido, a mí me he llegado alguna vez a hacer 15, sí. Y luego el otro día, hace unas semanas, leí un futbolista que se lesionó de un estornudo muy agresivo. Que no es coña, ¿eh? Además lo puse un poco medio en broma por redes, por Twitter hace ya semanas. Y hubo varias respuestas que me dijeron. Es más habitual de lo que te piensas. Porque claro, así te encierras un poco con las costillas y... A ver, ¿pero cómo estornuda la gente? Bueno... Es un gesto bastante involuntario que te sale cuando estornudas. Y me explicaron que es una cosa más habitual de los que nos pensamos. No que suceda todos los días, pero que hay lesiones por estornudos. Que me pareció increíble. Pues te digo una cosa. No tiene que ver con la Boy Days, pero está el Madrid como para que estornude alguno fuerte y otro cruzado en la plantilla. O sea que tampoco vamos a tocar aquí y tal. Oye, antes de ir a lo del City, que evidentemente nos va a ocupar casi toda la parte de lo que queda de tal. Quería hablar del United. Me hizo muchas gracias este tuit tuyo, por cierto, que pusiste. Lo de Ruth Van Nistelrooy, si no me fallan los datos, tres victorias y un empate, ¿no? Tres victorias y un empate. Es verdad que los rivales son de aquella manera, pero es que... Sí, bueno, los de antes también eran de aquella manera. Es que antes el United tampoco les ganaba. Con lo cual tiene el mismo valor y sobre todo el haber templado la temperatura del club. O sea, porque antes estaba ardiendo y ha llegado Van Nistelrooy y ha dicho, calma todo el mundo, ganamos tres partidos, el otro empate. Y ahora está la duda que igual cuando publiquemos esto nos pasa como el otro día, que nos desactualizamos. Porque no está claro si va a continuar como parte del staff de Amorim o no. Él, de hecho, lo ha explicado en rueda de prensa, que todavía no ha hablado con él. Amorim lo dijo ayer por la noche, que no está claro, o sea, que hablará con Van Nistelrooy. Pero ahí está el efecto y el trabajo de una leyenda que en un momento crítico decide, aquí me pongo yo al frente del equipo. Lo ha sacado adelante, yo creo que por el puro cambio de piezas de sensación. Porque tampoco se puede hacer mucho en cuatro partidos en dos semanas. Pero le ha venido de maravilla a Van Nistelrooy. Y luego lo del mensaje este, es que este debate existe en el Manchester United. Si por la izquierda tiene que jugar Garnacho o Rashford, que es un poco lo del Madrid a otra escala. Aquí ya sabes la respuesta, ¿no? Es que no, la respuesta en los dos estos es la misma, es el joven. Hombre, ¿tiene que jugar Garnacho 100%? Yo no creo que sea súper bueno Garnacho, tengo mis cosas con Garnacho, pero me parece evidente que lleva durante dos años en la primera plantilla, rindiendo a mucho más nivel que Rashford, durante dos años en la plantilla, y que se ha ganado el derecho a jugar mayoritariamente en esa posición por delante del inglés. Y si el inglés tiene que ser delantero, o tiene que a veces jugar en la derecha, o incluso tiene que a veces ser recambio, que lo sea, en el partido de este fin de semana, Garnacho fue el recambio, entró como un cohete, mete un golazo, y luego encima se monta el pollo porque no celebra el gol. No sé si lo viste, porque mete un chirlo impresionante, no celebra el gol, y va Bruno después a cantarle las 40 de, oye, que los goles se celebran, porque aquí hay gente que te habrá criticado en redes o te habrá criticado donde sea, pero hay muchísima otra que te sigue queriendo. Y por todos esos que te quieren, no montes el espectáculo y no celebes el gol. Y le dijo cuatro cosas, que se vio en las cámaras de televisión como lo hizo al final del partido. Y ves, pues este es uno de los detalles que ganó. A mí, Garnacho, es que la figura completa no me enamora. Como futbolista me parece muy bueno, muy decisivo, no el mejor de los que conocemos, pero vamos, para ser casi titular siempre en el Manchester United ahora mismo. Me hago yo cargo del barco de Garnacho. Tú no te preocupes que ese barco lo capitaneo yo sin ningún tipo de problema. Me parece que tiene una materia prima muy seria. Es verdad que a nivel mental tampoco a verlas venir, pero... Bueno, yo creo que es hijo de siglo XXI. O sea, no, yo te aplicaría... Milenial, ¿no? Se dice así, ¿no? Bueno, no, yo creo que es más, ¿no? Generación ya se llama de otra manera, Generación XXI, ¿no? Sí, yo creo que es hijo de redes sociales, Garnacho, y se nota en muchas actitudes suyas, a mi juicio. Se nota en que muchas cosas de las que hace están únicas y exclusivamente dirigidas a la fotito de likes. Pero como futbolista, ole, ole. Yo lo he dicho, tú no te preocupes que ese barco... Luego, cuando triunfe en el fútbol, diré que tú también apoyabas ese barco y te meteré de lleno... Me subiré, igual que ahora digo que yo estoy en un canal que publicó un vídeo de un millón de visualizaciones. No, no vale, porque luego reís de mí en otro canal que no sorteo todavía la Play 5. Correcto, es una vergüenza. Eso sería Andrés Sonrubia. Es una vergüenza. Bueno, Andrés Sonrubia tiene también para callarse, ¿eh? Que él no tenía que aparecer en ese canal desde que no sortea la Play 5 y ahí está. Todas las semanas, tiquití. O sea, que para unas cosas sí y para otras cosas no. Desmantelando la mentira de De Fora Amigos Podcast, amigo. Correcto, ni amigo ni podcast. Ni podcast ni nada. O sea, todo por interés. Oye, vamos al lío ya. Al jaleo. Primer punto. Vamos allá. Se utilizó mucho lo de Rodri y tal, pero la caída es tan sonada que aquí hay muchos más problemas que parte Rodri en el Manchester City. Es que encima ha sido de repente. Tú lo has dicho antes. Sí que, bueno, antes de empezar a perder había partidos que tal, pero es que el desplome del Manchester City ha sido como que... Ha llegado un partido, lo ha perdido. No sé si fue el de la... Contra el Tottenham, ¿no? Fue el de la... El de la Copa. El de la Carabao. Y bueno, es que la derrota contra Sporting fue muy dura. Pero ayer, bueno, el fin de semana, en la segunda parte, da la sensación de que el equipo ya no quiere ni competir. Sí, sí, no. Yo creo, fíjate, es que la lesión de Rodri tampoco ha venido sola. O sea, vamos a explicar, yo creo, primero las cosas que todo el mundo puede ver y que están ahí y que son reales. Una es que no está Rodri, es verdad, pero Rubén Díaz, Stones, De Bruyne acaba de volver, Akanji, que están en el banquillo este fin de semana pero están porque no meten a otros, básicamente, porque no meten a nadie el filial. Bueno, hay una suma ahí de grillis, que tampoco está Jeremy Doku. O sea, hay una suma ahí de futbolistas que no están disponibles y que obligan a otros a jugar 90 minutos. Ah, te sonará de algo, ¿no? Te sonará de algo, vale. Pues yo creo que esto también, en parte, le ha pasado al City, que está jugando con muy pocas piezas. El año pasado, Mateus Nunes era un futbolista absolutamente residual, incluso en partidos de liga, y está siendo, y jugando bien, por cierto, titularísimo en el último mes. Porque son las piezas que hay. Esto, vale, de base, ok, faltan piezas en el City. ¿Qué pasa el otro día contra el Brighton? Yo creo que en la primera parte es de ganar el partido, en la primera parte, de dejarlo hecho ya. Y en la segunda, el ritmo que les mete el Brighton y atacando al foco Kyle Walker, que, por cierto, es otro de los que está muy tocado porque casi no ha jugado, porque casi no ha entrenado con el primer equipo. A Walker le retiran en el partido del otro día. O sea, el primer pasito hacia irse fuera del Manchester City lo da ayer Walker. Bueno, ya lo ha dado previamente en otros momentos con las renovaciones y tal, pero lo de ayer es ya una señal, no ayer, que fue el sábado, es una señal muy grave porque el Brighton ataca intencionadamente las espaldas de Walker porque sabe que con mi toma tiene un tío que va a ir ahí constantemente. Y porque sabe que entre líneas Walker es un futbolista que no mide bien su posición. O sea, Walker es bueno cuando defiende y le viene un tío y dice yo voy contra ti. Eso Walker lo hace de maravilla cuando tiene que ser reactivo. Pero cuando tiene que ver de dónde viene el pase y se le mueven por atrás, entonces ahí Walker ya colapsa un poco más. La mente futbolística de Walker colapsa mucho más cuando tiene que defender en espacios zonal, tiene que defender su zona, no al futbolista. Y el otro día se ve perfectamente esta situación con mi toma. Los dos goles prácticamente nacen de jugadas que pasan por la banda de Walker. Uno de forma directa, el otro de forma indirecta por unos balones que hay previos. Y el City se cae en cuestión de... O sea, le meten dos goles muy pronto, pero es que se estaba viendo venir. Es de estas que dices, ojo que el Brighton está metiéndose en el partido, ojo que van a remontar, ojo que han empatado, ojo que todavía hay tiempo. Y acaba sucediendo. Y yo creo que es que al final, si miras la segunda mitad dices, ¿cómo? O sea, es normal que haya ganado el Brighton por lo que hemos visto, que estuvo muy bien en la segunda mitad. Hizo varios cambios el Brighton. Carlos Valeva, por cierto, gente del canal que quiera seguir la Premier, el mediocentro que tiene el Brighton. Es una maravilla, o sea... Otro que vamos a agafar, ¿no? Otro que lo agafaremos, me da igual, pero ahora mismo lo elogio con total convencimiento de la energía y la calidad técnica que tiene para jugar en el centro. Tiene un perfil bastante parecido a Camavinga, por cierto. En movimientos, en agilidad, en energía, como digo, cuando entra al terreno del juego. O sea, tiene una arrancada con el balón cada vez que lo lleva, que es una preciosidad de ver y que luego que además lo hizo muy bien. Pero bueno, el City. Has hablado de lo del físico. Sí. En el sentido de que hay pocas piezas tal. Ya sabes que eso, como tú bien has dicho, como lo tenemos en el Madrid... Hay que sobrevivir, claro. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Guardiola, que en el Barça tiró de la cantera. Es verdad que tenía la mejor cantera, la mejor generación de la historia. Era fácil, entre comillas, tirar de ahí. No tira de cantera. Está metiendo quizás jugadores con calzador y jugadores que el año pasado no tenían sitio. Este año tienen que jugar. Pero ahí... Quiero decir, yo viendo los partidos... Es verdad que de esta última racha no he visto todos. Pero cada vez que veo un partido, la sensación que yo tengo es que cuando le llega el mal momento, no lo sostiene. Es un desplome absoluto. Ayer lo dices tú. Es que la primera parte no la vi, la segunda sí. Hay un momento en el que dices, cambiando la manera de jugar, el Brighton me parece el City y el City me parece el Brighton. Sí. Es que hay una cosa que estoy notando mucho en el City este año y es que recibe muchas más ocasiones que las temporadas pasadas. Esto yo creo que es clarísimo. Y es por la falta de control o la manera de perder los balones que tiene en el campo rival. En años anteriores le pillaban una contra por partido. Una pérdida mala, no sé qué. Y de repente te coge un tío rápido y llega una vez claramente a la portería. El otro día el Brighton creo que son cinco o seis ocasiones claras de estas de llegar al área y de tener remate claro contra la portería de Ederson que tiene además que sacar varios muy buenos. Y esto es una dinámica que se está repitiendo porque incluso en los días que ha ganado lo comentaba Guardiola en la red de prensa. O sea, hoy hemos jugado mejor que en otros días que hemos ganado. Yo recuerdo el día, creo que fue el Fulham jugando en casa, el City, que le pilla dos contragolpes al final a Dama Traoré. La imagen está a Dama Traoré corriendo contra Walker. No sé si la habiste hace varias semanas, que le deja absolutamente hundido a Kyle Walker a espacios abiertos. Ese día, si tiene un poquito más de brillo el Fulham, le remonta el partido al City. Y acaba el City ganando y juega peor que en el partido contra el Brighton. Yo creo que está perdiendo ese control y esa pausa que tiene con el balón muchas veces en el campo rival. Y ha convertido en un momento muy malo para ellos, porque no tienen futbolistas ni tienen piernas los partidos en un voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Muchísimas veces y de forma mucho más inesperada para ellos, porque Kovacic, a mí me está gustando bastante esta temporada de Kovacic, pero no es lo mismo en transición como podría ser Rodri en transición defensiva. Con balón tiene muchas habilidades, pero en defensa no es lo mismo. Y luego las piernas que tiene atrás el City de los defensas, no están. O sea, no están. Walker no está como era Walker. Akanji el otro día no está tampoco para jugar así como es contra el Sporting de Portugal. El pobre chaval que han metido ahora con 19 años, Simpson Pusey, que es de la cantera. El pobre chico, el otro día, Guío Queres. Raúl Ascensio no es, ¿no? Bueno, ya no, el pase de Raúl Ascensio, ojo, va a quedar para toda su vida esa asistencia. Pero me refiero, te entra Guío Queres, que es un auténtico camión de mercancías y choca contigo y al pobre chaval, vamos, lo manda a hacer la primera comunión. Le dice, venga, vuelve otro día en el choquecito que tiene contra el delantero centro. Y bueno, no sé, o sea, yo noto que el City ha perdido autoridad en los partidos. Que antes decía, se acaba el partido porque aquí ya no va a pasar nada. Y ahora pasan cosas. Ocho ocasiones, ¿eh? Quería apoyar lo que tú estabas diciendo a nivel estadística. Casi el doble de ocasiones claras del Brighton no suele ser habitual. Es lo que tú has dicho. Es que lo abrazan en la suda parte. Y es que además, o sea, te digo lo de Walker de la banda derecha y luego entra Joao Pedro, que es otro futbolista que yo tengo en una altísima estima, que es un futbolista que juega detrás del medio centro, detrás de Kovacic o del que fuera Rodri antes. Y este jugador empieza a moverse por un lado o por el otro. Empieza a recibir de espaldas y a conectar con los demás. Y así es como llega el gol de... ¿Cuál es? ¿El primero o el segundo? No me acuerdo ya. O sea, el de Osra y uno de los dos es el segundo. ¿Joao Pedro mete en el 70 y pico? Sí, pero luego hay otro gol. Sí, el que gana el partido, pero no. Es asistencia de Joao Pedro. Asistencia de Joao Pedro. Ese es el bueno. Y ahí los destrozan entre líneas. Porque lo que dices de ocho ocasiones claras que recibe el City, el dato que yo vi que a mí me llamó mucho la atención y que creo que cambia la tendencia, es que en la temporada 19-20, partidos con más de cinco ocasiones recibidas por el Manchester City, uno. En la 20-21, partidos con más de cinco ocasiones recibidas por el Manchester City, uno. En la 21-22, uno. En la 22-23, dos. En la 23-24, el año pasado, cero. ¿Vale? Cero partidos con más de cinco ocasiones. Y esta temporada que estamos ya, 24-25, con más de cinco ocasiones por partido, cinco. Y llevamos once jornadas. Cinco. O sea, la mitad de los partidos el City los tiene descontrolados. O los tiene en una situación que no están acostumbrados. Ya recibió más ocasiones que en los últimos cuatro años. O sea, más partidos con ocasiones claras que en los últimos cuatro años. Y yo creo que esto al final es... O sea, se ve, se ve, se ve. No tienen sujeto el partido. ¿Tú crees que tiene algo que ver en plan descomposición? O sea, que sé que no tiene ningún tipo de conexión directa, pero lo de Chiqui, ahora Guardiola parece que se le va el equipo. Lo puede recuperar, está a tiempo de recuperarlo, pero será la primera vez que Guardiola se ve tan al límite encima del Liverpool. Es verdad que no está muy lejos, pero no falla. En Champions se meterá seguramente entre los ocho primeros, pero va a tener que remar. ¿Tú crees que tiene algún tipo de conexión, aunque no sea directa, con el tema de hay algo en el Manchester City que se está veniendo abajo? Como si fuese a nivel estructural todo. Yo, si tuviera que decirte, yo diría que no. Porque Guardiola lo puede levantar. O sea, si hay una persona que puede levantar esto es Guardiola. Ahora, nunca se ha visto en una de estas. No se ha visto nunca, pero porque siempre ha estado demasiado arriba. O sea, es una mala racha, es evidente, pero al final le han eliminado la cara a la Ocap y está a un partido y medio del Liverpool. Quiero decir, y está semiclasificado para la Champions. Quizá no entre los ocho primeros, que yo creo que lo va a conseguir porque no está lejos ni nada. Dentro de la gravedad del asunto, creo que el City lo está sufriendo en un momento muy cómodo de la temporada. O sea, para ellos me refiero. Porque son cuatro partidos, de los cuales son dos de liga, que el Liverpool todavía está a tiro de partido directo, que les queda ahora. O sea, no es... En la práctica no le afecta tanto al devenir de la temporada lo que está sucediendo ahora. Pero, como palmo de partido... No, hombre, claro, si pierdes el partido de Liverpool hay alarmas totalmente. Pero ahora mismo, como tiene el momento y si recupera a los jugadores, que tiene que recuperar después del parón... O sea, yo entiendo ahora mismo el crisis, alarma, no sé qué. No me parece tan dramático dentro de lo malo que está viviendo el City. Yo lo que veo dramático es el cambio en la autoridad, en el fútbol que está mostrando el City. Ahí sí lo veo. Porque ahí es donde está el problema. O sea, tú puedes perder un partido porque te faltan cinco jugadores. Pero si te vuelven esos cinco jugadores y te vuelven a hacer cinco o seis ocasiones, es que hay algo más. Que es lo que le estaba pasando al City también antes. Entonces, yo veo más el problema en el fútbol que en la racha actual, que evidentemente no ha sido buena. Pero bueno. No creo que esto esté dirigido al tema del estructural del club. No sé. Oye, ¿qué te pareció el regreso de Odegaard al once? Partido aburrido el de Runders, ¿eh? Partido tostón, la verdad. Yo me esperaba un poquito más. Pero en cuatro detallitos, Odegaard demuestra que estando en el once, el Arsenal tropieza poco, ¿eh? Bueno, te digo, no pierde contra ninguno de los grandes. Es verdad que tampoco le gana a ninguno. Ha empatado contra los tres, contra el Liverpool Chelsea y City este año. Ya, ya, fíjate que son los tres donde puedes marcar las diferencias, además. Porque el día del Liverpool, está a punto de ganar el Liverpool al final. Contra el Chelsea, yo creo que el Arsenal tenía que haber ganado. O sea, creo que... Tuvo más ocasiones. Fue más punzante. Pero es verdad que el partido... El empate tampoco es para llamar. Como dice Iñaki, no es para llamar a casa por decir, oye, ¿tú qué ha pasado esto? No, no, no. No es ninguna maravilla, pero bueno, de momento se mantiene en esa distancia que el Arsenal sí que está en un terreno en el que como no empieces a remontar, se te va el tren. Porque es que el tren a ligas de 85-90 puntos pasa en estos empates. Y si empiezas a empatar, te quedas fuera. Pero vamos, yo creo que deja muy claro la importancia de Odegaard. O sea, el gol se lo inventa Odegaard con un pase, no sé cómo llamarlo, es entre líneas, pero es por encima de la defensa, es muy bueno. Que es muy de Odegaard ese pase, por cierto. Y es sobre todo el pase que el Arsenal no tenía en estos partidos que se ha estrellado contra la defensa rival. Porque ese pase, pues igual te lo puede hacer Bukayo Saka, pero Bukayo Saka es más de empotrar a la defensa contra la portería, ¿no? Es un pase que va más directo a la portería. El de Odegaard es más viendo el huequecito y encontrando a Martinelli, que luego tiene que rematar, tiene que controlar, el portero se deja el primer palo un poco ahí desprovisto, pero es un pase que no tenía el Arsenal antes y que yo creo que teniendo a Odegaard es un upgrade impresionante a Trossard en esa posición y que bueno, ya a mí me deja más dudas, por ejemplo, la titularidad de Martinelli, sinceramente. O sea, yo, a mí Martinelli... Sí, estamos en ese punto ya. A mí Martinelli, de verdad, o sea, fíjate, yo me espero mucho más. Creo que está en un momento de su carrera en el que tienes que o empezar a ser lo que está haciendo Luis Díaz, de eres un martillo pilón, pero ojo, tradúcemelo y dame argumentos. O te vas a quedar en ser, no sé, pon el nombre que tú quieras, de que entras muchísimo... Regatear muchas veces o lo intentas muchas veces, pero Nanay, es verdad que mete el gol, sí, pero a mí en el balance global de la alineación del Arsenal... Vamos a tardar poco en hacer campaña por Noaneri, ¿no? Sí, pero es que esa no es la posición, yo creo. Ya, pero es que en la posición en la que juega no puede jugar. Bueno, sí, sí puede jugar. Porque Bucayo Saga no lo va a dar en sitio, claro. No, 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 pero va a jugar por dentro Noaneri siempre, yo creo. No. O de Gart, Noaneri, cada uno por un lado. De hecho, el otro día contra el Inter que volví a jugar y tuvo otra vez la ocasión más clara del Arsenal en esos últimos minutos... El disparito. Sí. Se estorba mucho a veces con Bucayo Saga. Yo creo que tiende a tirar mucho a la derecha. Sí, claro. Sí, sí, porque cae... Es que, bueno, de hecho es la posición o de Saga o de Odegaard. O sea, Noaneri, la verdad es que la entrada al once la va a hacer o por las buenas o por las malas, pero no es la posición más fácil. Entonces, igual tiene que acoplarse un poco para... Bueno, Arteta no es amigo de hacer ese tipo de cambios, ¿eh? No va a quitar a uno de los fijos para meter a un chaval. Ya has visto que lo meten en el 80, o sea, que malgénate. Sí, pero ya a mí me parece bastante llamativo que lo meta en el 80 y que el otro día faltando 20 o 30 minutos lo meta también como uno de los cambios... O sea, que no es un cambio residual de estos que entran venga porque te quiero dar minutos. No, es un cambio porque cuento contigo para remontar o cuento contigo para ganar. Y eso me mola mucho de Noaneri. Pero bueno, que... Que hay que dar. Hay que dar. Por cierto, con el tema del... Que decíamos del Arsenal de la... Quería comentarte también que lo puse el otro día por redes a ver si estás de acuerdo. Con Ate Van Dijk mejor pareja de la Premier esta temporada. Creo que es impepinable esto, ¿eh? Es que el Arsenal ahora mismo... Fíjate que creo que... En el Arsenal está dando ahora mismo... Ahora mismo, ¿eh? Mejor rendimiento Gabriel que Saliba. Tiendo Saliba un central con bastante mayor potencia. Sí. El único sitio... O sea, yo, vamos, elegiría Saliba 100 de cada 100 veces. que te has tirado un triple. Anda, que te has tirado un triple. Y va a decir que la mejor pareja de central es la del Liverpool. Pues ya lo sabemos. pues te diría... 7 goles esta temporada. Lo puedo arriesgar. O sea, Conaté mejor central de la Premier hasta... Eso sí que te lo leí. Eso sí que te lo leí. Hasta el 11 de noviembre. Hasta el 11 de noviembre de 2024, de momento. Mejor central de la temporada. Por encima de sus compañeros, incluso. Ningún tipo de... Yo, Álvaro de Grado, opino que hasta que se lesione dentro de dos días y Bu Conaté es el mejor central. Pero... Viene bien que gafes a un futuro rival del Madrid. Correcto. Eso es fantástico. Es decir, la que le va a liar Vinicius a Conaté va a ser histórica, claro. Sí, que además no recordaba yo exactamente la actuación pero me pusieron algunos de... En la última final de la Champions seca Vinicius o era irónico. Es que no me acuerdo ya de cómo fue el partido. Es que la última final de la Champions que me había jugado tantísimas pero... Yo de esa final solo recuerdo a Courtois elevado a los altares parando de todas las maneras. Es verdad que frena a Vinicius pero precisamente el único momento en el que se escapa un poco Vinicius acaba el momento. por eso, por eso. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Conaté gafado y... Conaté gafado yo estoy aquí poniendo contribuyendo al partidito en Anfield pero me lo parece porque es una superioridad o sea, el otro, en el partido es que vi el partido entero contra el Aston Villa y es una superioridad. O sea, es... ¿Qué? Viste el partido contra el Aston Villa otro día que nuestro amigo Durán John Durán ha sido histórico habrá sido el mayor downgrade de la historia ¿eh? Pero la de John Durán además, o sea... O sea, estamos hablando de un tío que juega 20 o 30 minutos por partido no puede... Pero no puede... Ya claro, pero no puede meter un gol cada 20 minutos que juega porque entonces es que no es normal era... O sea, ya tiene buenos números para los minutos que está jugando y los va a mejorar sin ninguna duda lo que queda de temporada. Hoy has gafado... El otro día fue a Durán y ya no se levanta. Hoy has gafado al centrocampista del Brighton Carlos Valeva Carlos Valeva y a Conate va a ser tremendo. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Sí, pero última, por cierto, es tocado Alexander Arnual no se sabe cómo de grave lo tuvieron que cambiar a ver qué pasa, ¿eh? Porque... Ha visto que se ha lesionado Lucas Vázquez también y este ya está, lo quiere. Quiere cerrar ya ese traspaso al Madrid. Porque ahora a ver si no se va con la selección o sí y hablamos dentro de dos semanas para el tema el tema del lateral derecho. Es necesario que fuerce ese chico todo lo que sea necesario para la selección inglesa. Para ver el partidito contra el Madrid. Bueno, querido, un placer. Como siempre. Ale. Siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.